Justicia para Nidia, haremos justicia. Con carteles, bombos y coros, un grupo de personas realizó un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía de Valledupar exigiendo justicia por Nidia Arango Solano, de 32 años, asesinada con arma blanca presuntamente a mano de su compañero sentimental al interior de su apartamento en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad. De manera extraoficial, se conoció que sobre su compañero sentimental reposa una orden de captura. No tengo hijos, no es mi familiar, no lleva mi sangre, pero la vida es de niña y me duele. Hoy estoy acá porque me duele. Tengo sobrinas, tengo primas, tengo mis hermanas, tengo mis vecinos. Lo que él hizo fue un acto criminal. Le cegó la vida a Nidia Arango, una mujer trabajadora, dejó sin su mamita a sus dos hijitos. Y queremos que se esclarezca este crimen. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué la Fiscalía no se pronuncia? ¿Por qué el bienestar familiar no se ha pronunciado si dejó una niña de tres añitos y un niño de cinco años? Una madre que es sobreviviente de cáncer. Yo también soy sobreviviente de cáncer. Y estoy aquí para pedir justicia por Nidia Arango. Que la Fiscalía, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué la policía no dice nada? Este hombre, ¿qué? Se lo tragó la tierra. ¿De verdad sacan los argumentos de que supuestamente ella iba a ser, digamos, picada vulgarmente al interior de su... Porque en mi mente, como auxiliar de enfermería, él tuvo tiempo para mirar lo que había hecho. Porque el criminal siempre mira la escena, lo que hizo y tranquilamente salió y entregó las llaves a su tía. Él admiró lo que hizo y se fue tranquilo. La maté y ya, no pasó nada. ¿Y la cuchilla que había? El estornillador. El estornillador. ¿Bolsas? ¿Bolsas? Prácticamente la podía haber descuartizado, desmembrado. A nosotros lo que nos aterra es el por qué prima la ley del silencio, la indiferencia, por qué no hay una orden de captura. Sabemos lo que la Fiscalía y la CIGIN encontró en la escena del crimen. Por favor, no queremos más asesinatos, más feminicidios. Solamente queremos que nos digan la verdad, porque sabemos que Nidia no murió en la mañana. Esto debió haber pasado temprano. Por eso la enterramos el día lunes y no el día martes, porque ella ya estaba en un grado de descomposición. ¿Por qué tanta indiferencia? Yo le pido al Fiscal General de la Nación que se pronuncie, en nombre de todas las mujeres de Colombia, que sabemos que es un hombre justo, que se va a levantar y va a buscar la verdad. Por eso, señor fiscal, hoy desde Valledupar, desde el Cesar, le pedimos, usted ha salido del vientre de una madre, que nos ayude, póngase la camiseta de todas nosotras, de estas mujeres que estamos aquí, que somos madres. Son dos niños que han quedado sufriendo. Somos personas que no dormimos pensando en todo lo que le hizo, que la torturó. Por favor, señor fiscal, nosotros sabemos que tiene un buen corazón. Levántese, vamos a esperar una respuesta de parte de usted, de la Fiscalía, aquí donde estamos. Que el juez que se le ha dado este caso se pronuncie, no sabemos nada. ¿Por qué tanto silencio? No puede esconderse debajo de las piedras. Que Dios tenga misericordia de todos los que estamos aquí, de nuestros familiares, de sus hijos. Ayúdenos, por favor, que no prime el silencio. Ningún familiar, nadie nos avisó. Fue las redes sociales la que nosotros nos enteramos que Nidia estaba muerta. No es justo que la familia no venga. Que diga, mire, mi hijo ha cometido esto, esto ha sucedido así. Y perdón, o sea, no han dicho nada. Qué indiferencia también de parte de ellos. Queremos justicia. Todas somos madres, hermanos, familias. Tenemos hijos, hijas. Que no prime el silencio. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.